La figura de Rafael Asensio González, además de abogado prestigioso y técnico superior en prevención de riesgos laborales, es un auténtico enamorado de la historia y del arte. Actualmente está haciendo el doctorado en la Universidad de Granada de dicha disciplina y su vida profesional se desenvuelve tanto en lo privado como en la gestión pública, pero también en la gestión cultural. Tiene más de 10 libros que han realizado sobre temáticas de la historia cordobesa y al mismo tiempo sobre personajes de Córdoba también y sobre todo fundamentalmente de personalidad dedicada al mundo del arte y la música sobre el siglo XIX y el XX. La sesión pública de esta tarde está dedicada a una mujer entrañable, Josefa Moraga, que realmente desempeñó y es una tarea muy encomiable en academias distintas aquí en la ciudad, una vez que hace los estudios en el Conservatorio de Madrid y se dedica a dar clases de piano en nuestra ciudad. Digo que es poco conocida, pero él lleva muchísimo tiempo redactando e investigando en los repositorios sobre esta figura que nos va a dar hoy a conocer y que con toda seguridad será publicado en el próximo boletín. Buenas tardes. Quisiera empezar mi intervención agradeciendo al presidente de la Reacademia y a los académicos y académicas, así como a todas las personas que pierden un tiempo en escuchar estas palabras, su presencia, en esta ventana al mundo que es Internet. Puesto que la sesión es pública y a través de redes sociales. Quisiera hablarles de un personaje que pertenece a eso que García Jaramillo llamó la mitad ignorada. Es una mujer del siglo XIX. Ya se sabe el poco conocimiento que existe sobre las figuras femeninas de esa época. Josefa Moray Bergel, hoy totalmente desconocida, sin embargo, brilló con luz propia en los teatros de la Villa y Corte madrileña, poco después de la primera mitad del siglo XIX. Y luego regresó a Córdoba, donde realizó una función fundamental educativa para las chicas cordobesas de esa época. Nacida el 18 de marzo de 1829, era hija legítima del matrimonio entre Francisco de Paula de Mora y Almoguera y Rosalía Bergel y Fernández, que habían contraído matrimonio justo nueve meses antes, el 22 de junio de 1828, en la parroquial de San Andrés. Aunque, en realidad, a ella le correspondía, por lugar de residencia de sus padres, la parroquial de San Juan y todos los santos fue bautizada en el sagrario de la catedral. Y esto, seguramente, fue por la razón de que su padre era tenor en la capilla de nuestra catedral. Precisamente por esa razón de que su padre recibió las primeras clases musicales y también hay que decir que, probablemente, por impulso de su padre, se participó ya con 11 años, participaba en las funciones de la Sociedad Filarmónica Cordobesa, una sociedad que se creó precisamente en 1840, o sea, cuando ella tenía 11 años, y que, posteriormente, al incluir una nueva sección de declamación, pasó a llamarse Sociedad Filarmónico-Dramática. Y luego incluyó, a finales del 44, dos secciones nuevas de Arte y Literatura, cuyo director profesional era José Toribius Santillana. Y era una sociedad que lo que pretendía era, simplemente, dar audiciones por parte de sus socios, que no eran profesionales de la música, sino meros aficionados, pero no tenía una capacidad docente. Y esto la distingue mucho de lo que es un centro filarmónico, por ejemplo. Bien, cuando Josefa tenía solo 16 años, su padre fallecía, y ella tuvo que ocuparse, en alguna medida, del sostenimiento de la familia, que eran su madre y otros cinco hermanos, con lo cual empezó ya, con 16 años, a dar clases de piano. Cuando contaba tan solo 20 años, contraía matrimonio, y la verdad es que casaba bien, casaba con don Marcial Gutiérrez de Rabés y de los Ríos, con el que tuvo, finalmente, tres hijos. Bueno, Marcial, de niño, mostró disposición y habilidad para la pintura, razón por la cual sus padres lo pusieron como discípulo de Diego Monroy. Posteriormente, cuando llegaban un año casado, se trasladaron a Madrid, se trasladaron a Madrid, precisamente para que Marcial recibiera clases de madrazo. Llegaron a Madrid en 1850, y, precisamente, en octubre ya de ese año, 1850, doña Josefa se incorporaba al cuadro profesoral del Colegio Español de Señoritas, que estaba en la calle del Carmen de Madrid. En febrero de 1851, ingresaba en el conservatorio, se matriculaba en el conservatorio, y daba clases de canto con el famoso Francisco Frontera de Valdemosa. También se matriculaba en las clases de tercera de Solfeo y de italiano. Y en el conservatorio estuvo hasta finales de 1854, hasta el 13 de diciembre de 1854. Durante ese periodo de tiempo, es posible verla en la prensa, participó en las audiciones que daban los alumnos del conservatorio. Y, además de todo eso, en 1851 entraba a formar parte del coro del Teatro Real. Y, en el 52, curiosamente, en su orquesta como arpista, porque ella era una gran arpista. De hecho, en Madrid daba clases de arpa. El inicio de su carrera profesional ocurrió, por casualidad, y cuando todavía era alumna del conservatorio, en 1854. Su primera salida ocurre en el Teatro Real el 1 de abril de 1854, interpretando el papel de contralto de la ópera de Verdi, Luisa Miller. Y ocurrió por pura casualidad, porque la encargada de realizarlo, que era la cantante italiana Biscottini, decidió no renovar su contrata, de donde la empresa se quedó sin cantante para realizar la obra. Así que se hizo un casting entre los miembros del coro y se decidió que quien participara en la obra fuera precisamente José Fámona. Y la verdad es que lo hizo con gran éxito, porque si se lee las críticas de la época, se dice ella que tiene una voz y una figura agradable, que su voz no tiene mucho cuerpo, pero que modula muy bien. La verdad es que las críticas fueron muy buenas. Y, de hecho, finalmente la compañía decidió que ella se quedara como contralto titular. Y incluso salió de gira con la compañía por provincia. En este caso se dirigieron hacia el Levante español y debutó en Valencia. A su vuelta, a la vuelta, nuevamente ocupó el Teatro Real con la compañía de ópera italiana. Y ahí estuvo hasta verano de 1855. Nuevamente volvió a salir de gira. Hizo una gira muy grande, muy larga, muy dura de nada en el tiempo, pero esta vez llegó hasta Andalucía, vino hasta Andalucía y estuvo mucho tiempo en Cádiz, fundamentalmente. Regresando, pues cambió de género. Y se contrató en el Teatro Circo e hizo zarzuela. Es la primera ocasión en la que hace zarzuela. Ella debuta, precisamente, el 30 de abril de 1856 con la zarzuela El sueño de una noche de verano, de Gastambide. Y, nuevamente, tuvo muchísimo éxito. La crítica de la época habla de que su voz es dulce, que tiene un magnífico método de canto, que su figura es muy agradable. Realmente, rinde a la crítica a sus pies. Después de esa incursión, vino a Córdoba, estuvo en Córdoba durante el verano del 56. Aquí dio un concierto en el Círculo de la Amistad. Y luego dio tres funciones en el Gran Teatro. A la vuelta, nuevamente, se contrataba en el Teatro Real, en ópera. Y, ya en febrero de 1857, digamos que realizaba su contrata más duradera, porque ingresaba en lo que se llamaba Compañía Lírica Nacional, que realizaba su función en el Teatro de las Zarzuelas. Ahí estuvo cuatro años. Cuatro años en los que estrenó 22 zarzuelas. Las zarzuelas en esos momentos eran un producto de consumo rápido. Se estrenaban continuamente zarzuelas. Y, en muchos casos, ni siquiera en la primera puesta de ellas, se sabía quién era el autor, porque el autor no lo ponía, salvo que hubiera una segunda edición de esas zarzuelas. Se pusiera el desiguiente porque tuviera el éxito. Y hay muchas zarzuelas que solamente llegaron a estrenarse y nada más. Como les digo, estrenó 22 zarzuelas. De ellas, importantes, por ejemplo, está el Relámpago de Barbieri, está también especialmente Azón Visconti. Azón Visconti de Emilio Arrieta fue compuesta para ser estrenada ex-profesos por José Famori, así lo dice la prensa. Pero también hay otras muchas. Están también El Juramento, de Gastán Bide, o Memorias de Estudiantes, de Cristóbal Audrid, o... En fin, hay muchísimas, son 22 obras. Tras terminar los cuatro años, en 1861, en el verano, vino nuevamente a Córdoba. Y estuvo aquí en Córdoba. Y luego, nuevamente, volvió a estrenar zarzuelas en el Teatro Circo. En este caso, estrenó otras zarzuelas. Las dos más famosas son Genaro, el Gondolero y Dos Coronas. Bueno, la primera es de Rovira y la segunda, de Gastán Bide. Bien. Prácticamente, los años que quedan, en los que ella siguió actuando, que fue hasta la temporada 1867-68, los pasó a caballo entre giras, hizo una gira bastante extensa por aquí, por el sur nuevamente, de la provincia, donde estuvo en Córdoba, estuvo en Málaga, y su participación en temporadas de ópera en el Teatro Rossini de los Campos Elíseos de Madrid, o bien, de sus temporadas de zarzuelas en el Teatro Circo, donde también, en el año 1867, hizo una serie de conciertos sacros que organizó Gastán Bide. Y que dirigió Gastán Bide también. Sin embargo, en el año 1868 regresaba a Córdoba. Se dice que por desgracias familiares. Lo cierto es que no existen muchos ejemplares de prensa de esos años. Y es difícil conocer cuáles serían estas circunstancias que hicieron que tuviera que regresar a Córdoba. Pero todo parece indicar que muy posiblemente fuera la muerte de su suegro. Al morir su suegro, su esposo tenía que hacerse cargo del patrimonio familiar y regresar a una Córdoba. Como les digo, no hay muchos periódicos de estos momentos. Sin embargo, se intuye que ya ella se encargaba de dar clases, probablemente, o bien de organizar algunas funciones, esto que se llama suagué, que llaman suagué en la prensa de la época, son reuniones de confianza en su casa. El 8 de noviembre de 1871, de repente, como se dice aquí en Andalucía, fallecía su marido en una de las posesiones que tenía, una posesión que era en la Sierra Rosario. Tenían tres lagares unidos por un camino. Fallecía probablemente de un infarto, con lo cual ella se quedaba como cabeza de familia con tres hijos. Y sin posibilidad de regresar a Madrid, donde se la tenía ya por retirada del mundo del bel canto o de la zarzuela. Por esa razón, decidió reemprender su trabajo como docente en la educación femenina musical. Y así ya, en octubre de 1872, formaba parte del cuerpo docente de lo que se conocía como Academia Superior de Educación de Señorita de la Calle Prim, que posteriormente pasó a llamarse Academia Superior de Educación de Señorita Virgen de Gracia. Y en esa academia estuvo dando clases, fundamentalmente de piano y canto, hasta el curso de 1876-77. De todas formas, hay que decir que a la vez que estaba en este colegio, ella ya puso Academia en su propia casa. Puso Academia en su propia casa y además empezó a organizar, lo que le he dicho antes, reuniones de confianza, suaguetes musicales de los que habla la prensa, que la alaba constantemente. Estas reuniones de confianza se realizaban para que la gente que acudía a las mismas, que generalmente eran gente notoria en la ciudad, gente importante en la ciudad, pues pudiera ver los adelantos de las alumnas en el canto y en el piano. Y el periódico, el diario de Córdoba, que es el que no ha llegado, pues alababa constantemente la labor de Josefa Mora y decía que estaba haciendo un gran bien a la sociedad porque interesaba o aficionaba a las chicas cordobesas por el cultivo de un arte que, a decir del diario de Córdoba, servía para dulcificar su carácter y sus costumbres. Tengan en cuenta que estamos en el siglo XIX y de esto habla el diario de Córdoba, habla de que la música es una rama de la arte, muy apropiada para las señoritas, porque es propicia para dulcificar su carácter y sus costumbres y también para rellenar de animación esos ratos de ocio que suceden o que acaecen en el hogar doméstico. Por esa razón, la labor de Josefa Mora es ensalzada. También hay que decir lo siguiente, probablemente estamos hablando de la primera academia de señoritas que se dedica exclusivamente a la música. Hasta ese momento, Josefa Mora había participado en otras iniciativas en otras academias, como esta que le he dicho, de la calle Prín, en la que se daban clases de distintas cosas, desde moda a... Generalmente eran cosas muy femeninas, podríamos decir, pero también francés y tal. Y ciertamente ese colegio es verdad que se abría al exterior porque no solamente se daban clases a la interna o pensionista, sino que había también medio pensionista y había externa. Pero no era una academia exclusivamente de música. Como les digo, esto lo lleva Josefa Mora a su casa y hace propaganda de la misma a través de esas soie, de esas reuniones de confianza, a las cuales asistían aficionados muy conocidos dentro de la ciudad, pero conocidísimos, que están presentes en todas las reuniones de confianza que se organizan en otras casas o en las funciones que se organizaban en el gran teatro. Rosario Yaskar de Codes, Julián Villar, María Arnau, son nombres que hoy no suenan, pero eran aficionados que continuamente, de forma desinteresada, participaban en estas reuniones de confianza musicales. Pero también participaban en esas reuniones bien músicos consolidados de la ciudad, conocidos en la ciudad, o que estaban de paso. Por ejemplo, de los que estaban de paso, participó en sus reuniones el pionista Silveira, o de la ciudad, el tenor Fernando Valero, o José Grau, el presbítero Juan Antonio Gómez Navarro, Eduardo Lucena, la sección instrumental o de serenata del Real Centro Filarmónico, estuvo en varias ocasiones. Además de todo esto, ya en 1879 se hace patente la presencia de José Famora en la Junta de Damas de la Sección Económica Cordobesa de Amigos del Prey. De hecho, ocupa un papel directivo en la parte que dicha Junta de Damas dedica a eventos artísticos musicales. Precisamente esa Junta de Abuela, en el seno de la Sociedad Económica Cordobesa de Amigos del País, se había propuesto la creación de una academia musical para niños y niñas sin recursos y sin pagar retribución ninguna. Finalmente, esta academia se creó en el Casino Industrial Agrícola y Comercial. Y ahí se mantuvo hasta que desapareció este casino en 1871. La dirigía el señor Perillán y los profesores eran el señor Perillán, doña José Famora y Eduardo Lucena, el conocidísimo Eduardo Lucena. En 1872, de las cenizas del Casino Industrial, nacía el Centro Industrial y revivía nuevamente esa academia. En esta ocasión, el director era Eduardo Lucena y los profesores, el propio Eduardo Lucena, José Famora y José Fragero. En 1883, Eduardo Lucena dejaba la dirección, entre otras cosas, porque accedía a la dirección de la banda municipal y pensaba que ya no tenía tiempo para compatibilizar tantas cosas entre el Centro Filarmónico Córdobés y, aparte, la dirección de la Orquesta Ciudad de Córdoba. Deja en 1883 la dirección de esa academia que pervidió durante un año más todavía, pero durante ese año el director fue don Luis Cigliano y el cuerpo docente estuvo formado por José Famora, Luis Cigliano, José Toribio Santillana, el que había sido director de esta sociedad filarmónica de 1840 y el prebítero Juan Antonio Gómez Navarro. Curiosamente, nunca lo he visto citado como profesor de esta academia del Centro Industrial. Mientras tanto, José Famora continuaba con las clases en su casa y con su academia particular y con sus reuniones de confianza. Sin embargo, dejó de dar esas reuniones de confianza en el año 1881. En el año 1881 cesó en esas reuniones de confianza. Volviendo nuevamente a 1879 y por aquello de ser el archivero del hoy real Centro Filarmónico de Córdoba Eduardo Lucena, me gustaría destacar la intensa relación que existe entre José Famora y el Centro Filarmónico Cordobés porque la primera fundación recibe el nombre de Centro Filarmónico Cordobés fundado por Eduardo Lucena. Ténganse en cuenta que no solamente está lo que ya les he dicho que la primera sección que nace del centro que es la sección instrumental o de seranatas participó habitualmente en estas suaves musicales. No solamente está eso, sino que incluso el estreno de esa primera sección, la primera actuación de esa sección instrumental o de seranatas y por tanto la primera actuación en la historia del Real Centro Filarmónico en aquel momento Centro Filarmónico Cordobés la primera actuación que tuvo lugar el día 11 de agosto de 1879 fueron dos seranatas, la segunda al padre Eduardo Lucena y don Francisco Lucena y la primera a doña José Famora. O sea que la primera actuación que hizo el Centro Filarmónico fue una actuación a doña José Famora que precisamente vivía aquí al lado, vivía en la calle del Liceo número 36 en lo que es el edificio este relativamente nuevo que está al lado del Círculo de la Amistad que en aquel entonces ocupaba los números 32 o 34. O sea que si salimos por la puesta del rectorado o sede actual de la Real Academia y nos transportamos en el tiempo podríamos ver esa serenata. Pero no es solo eso, no es solo que la primera actuación del centro fuera a una serenata de José Famora, es que también la segunda sección que se creó en el seno del Centro Filarmónico de la Sección Vocal el Coro también hizo su estreno en un evento organizado por doña José Famora. Fue una función que se realizó que se organizó por la Junta de Damas de la Sección de la Sociedad Económica Cordobesa de Amigos del País en el Gran Teatro y que tuvo lugar el día 17 de diciembre del mismo 1879. Si regresamos y volvemos a hablar de esta Suárez como le dije la última de la que se tiene constancia en la prensa que realizó fue el día 20 de marzo de 1881. Quiere decir con esto que José Famora abandonó la educación de las jóvenes cordobesas para ella siguió dando clases de hecho la única alumna de la que se conoce que llegara profesionalmente a vivir del canto que es otro personaje que creo yo que en algún momento alguien tendrá que tratar que es Eloisa López Marán que también triunfó en Madrid fue pensionada por el Ayuntamiento de Córdoba y por la Diputación la verdad que tuvo una carrera bastante exitosa aunque muy corta tan solo de 10 años pues no nunca no existe constancia de que participara en ninguna de estas reuniones de confianza es más muy posiblemente muy posiblemente ni siquiera ni siquiera había comenzado a estudiar cuando acaeció la última esta que le he dicho de marzo de 1881 tengase en cuenta que su primera salida en una función como aficionada como aficionada fue precisamente en una función literaria y musical que organizó también la Sociedad Económica Cordobesa de Amigos del País en el Gran Teatro en 1892 el día 27 de marzo en favor de los inundados había una de las veces que el río Guadalquivir se desbordó y el campo de la verdad pues hubo una grandísima inundación y hubo bastantes víctimas en ese caso ella hizo su primera salida y en esa cantó de Robaudi el Nontis Cordar Vime que luego hizo famosa entre otros Luciano Pavarotti curiosamente sin embargo ella también era una contracta estamos ya próximos a la fecha de su muerte que ocurrió por accidente de hecho la prensa habla de que doña José Famora fallecía el 25 de marzo de 1894 de un accidente fortuito y ciertamente ciertamente si acudimos al libro de defunciones de San Nicolás perdón de San Andrés porque ella se trasladó a vivir a San Andrés se habla de que falleció sin recibir los últimos sacramentos y sin testar el día 25 fallecía de marzo y el día 27 tenía lugar su funeral en el que oficiaba la orquesta Ciudad de Córdoba ya no dirigida por Luciana que había fallecido el año anterior y obviamente oficiaba la misa en señal de respeto a doña Josefa por ser compañera de profesión y por haber aportado tanto a la educación musical en Córdoba sea en las reuniones de confianza sea en las distintas funciones que se organizaron fue enterrada en el cementerio Nuestra Señora de la Salud y actualmente sus restos reposan en un panteón también de este mismo cementerio de la zona de San Carlos aunque su nombre no aparece en la lápida y es que fue inhumada allí tras ser trasladada de su tumba original en 1899 con esto pienso yo que así aunque haya ido a mata caballo pues hay una visión general de la vida de esta señora quiero agradecerles nuevamente que hayan gastado su tiempo en escuchar esta ponencia y espero que haya sido de su grado muchas gracias